Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y si lo que os mola de este juego es el competitivo, es jugar clasificatorias os va a gustar este vídeo porque hoy vamos a echar un vistazo al mazo más top del meta actual Vale, vamos a ir a nuestra colección y bueno, lo primero que estaréis viendo es que de momento todos los mazos que tengo aquí son de islas, ¿vale? Estoy leveando la región de islas y esto tiene un porqué, ¿vale? Y es que actualmente las mejores regiones del juego son de mafia e islas de las sombras por lo que aparte de ser regiones muy populares, tienen muy buena sinergia en conjunto y es por eso que en este vídeo nos vamos a centrar en estas barajas que la verdad se están viendo mucho en competitivo en las partidas clasificatorias, gente Y esto tiene un sentido, primero vamos a echar un vistazo a esta early rank, ¿vale? que es una baraja que podemos montar desde el día 1 o día 2 de empezar a jugar y con la cual ya podemos participar en partidas clasificatorias con un win rate muy elevado No es una baraja definitiva, pero para estos primeros días nos va a venir muy bien para empezar a ganar partidas y además haremos la transición a la que tengo al lado, ¿vale? que sería un mazo de endeble con reacciones Cualquier duda que podáis tener a lo largo del vídeo os recuerdo que estoy todas las tardes-noches en directo en mi Twitch yugo con 3y barra baja tv Y dicho esto, vamos a comenzar con esta primera baraja Vale, vamos a ir a los stats de la baraja que es una cosa que me gusta mucho ver porque así se ve a simple vista que es una baraja muy rápida que está más centrada en unidades que en hechizos y que simplemente llevamos 3 copias de campeones que en este caso sería Elise ¿Por qué es tan sencilla de hacer? Porque Elise ya es uno de los campeones con los que iniciamos, ¿vale? en las starter deck Por lo tanto, para completar este mazo simplemente necesitaríamos añadir una copia más Aunque, si estáis leveando en islas y no sale Elise, ¿vale? o no queréis gastar fragmentos o comodines en pillar a Elise la baraja también puede funcionar con 2 copias de la misma Como ya hemos visto en la curva de maná, ¿vale? tiene un coste bastante bajo Tenemos 11 copias de cartas de coste 1 y luego tenemos otras 11 copias de coste 2 porque la baraja está centrada sobre todo en dos cosas, ¿vale? La primera es sacar beneficio cada vez que perdemos una unidad y la segunda llenar el tablero de arañas para poder pegar muy fuerte con Elise y con los hechizos de soporte que tenemos hasta que lleguemos a late, ¿vale? donde Rasa se va a encargar de terminar la partida Vamos a ir comentando todas las cartas una por una, ¿vale? Comenzamos por el carnicero voraz, ¿vale? que es coste 0, es un 3-2 y tenemos que matar a un aliado para jugar esta carta En ese caso lo óptimo sería sacrificar nuestro guardián maldito, ¿vale? para meter un 4-4 ya en el tablero Si no tuviésemos ningún guardián maldito ni en juego ni tenemos la posibilidad de jugarlo siempre podemos sacrificar el aristócrata desafortunado o cualquier araña 1-1 que tengamos en mesa Nos funciona muy bien porque siempre que sacrifiquemos algún aliado podremos activar esta carta que por coste 1 sacamos 2 crías de araña 1-1 Llevamos un rastreador que es un 2-1, coste 1 y que cuando invocamos un aliado va a ganar aspirante vamos a invocar aliados constantemente por lo tanto esta carta va a tener aspirante de forma muy sencilla Aristócrata y guardián maldito que ya hemos comentado, ¿vale? son dos cartas que tienen último aliento por lo tanto van a convear muy bien Elise, como es evidente, ¿vale? vamos a pegar con toda esa cer de arañas para potenciarla lo más rápido posible y empezar a meter presión desde el inicio de la partida ya que cuanto antes consigamos que se mejore, ¿vale? antes vamos a dar temible y aspirante a todas las arañas que tengamos en mesa Vestigio del más allá es una carta que me gusta muchísimo porque es veloz, matamos un aliado por lo tanto nos beneficiamos de ese último aliento y encima robamos dos cartas por coste 2 la podemos utilizar en infinidad de situaciones o bien porque queremos forzar un último aliento o porque hayamos traído en combate o porque alguna unidad nuestra sea víctima de algún hechizo del contrincante y antes de que este haga efecto lo sacrificamos nosotros para pillar las dos cartas Espíritus agitados es una unidad también bastante interesante llevamos dos copias porque cuando apoya una unidad le da más 2, más 0 lo que va a hacer que no solo pegue más esa unidad, ¿vale? la podemos combiar de montones de formas o con alguna unidad que tenga último aliento o con alguna araña si Elise ya se ha mejorado para que esa araña pegue más fuerte que además va a tener temible y va a tener aspirante por lo tanto tradear con las unidades del adversario Festín infame, otra carta que me gusta muchísimo es veloz también, coste 2 drenamos uno de vida y creamos una araña pues poco más que comentar de ella Oradores del Alba, ¿vale? la primera de las épicas que tiene la baraja fin de la ronda otorga al resto de aliados más 1, más 1 si un aliado muere en esta ronda va a ser muy sencillo que perdamos aliados cada ronda por lo tanto vamos a ir bosteando todo en nuestro tablero Redentora de la Vanguardia, ¿vale? otra vez tiene bonificación si perdemos unidades en la ronda, ¿vale? cuando se invoca robamos una unidad si ha muerto un aliado en la ronda Cronista de la Ruina por 4, 1, 3, 3 es que matamos a un aliado y después lo revivimos pues obviamente para poder aplicar los efectos que tengan las cartas otra vez o incluso forzar un último aliento y seguir teniendo la carta de último aliento otra vez en mesa el Vanguardia, ¿vale? que por 4 es un 2-1 que cuando lo invocamos se copia a sí mismo y también tiene aspirante para los tradeos muy interesante además en caso de que solo nos quede una copia y esté a punto de morir siempre lo podemos convear, ¿vale? con el Cronista para matar esa unidad y volver a sacar 2 de golpe espalda con espalda, ¿vale? es una carta muy importante en esta baraja por coste 5 nos da más 3, más 3 a dos aliados y es ráfaga es decir que cuando lo juguemos el rival no puede jugar nada en reacción después de esto nos va a venir muy bien en los tradeos de las arañas si hemos conseguido darles ya también aspirante pero también con el resto de unidades de la baraja que tienen aspirante otro coste 5, ¿vale? a resto un aliado captura a una unidad es veloz, ¿vale? y es una de las pocas cartas que llevamos en la baraja de control pero muy necesaria para quitarnos del medio bichos que sean muy molestos que al igual que Elise y las arañas si Elise ha sido mejorada, ¿vale? tiene temible y no solo eso sino que también nos da buen control de mesa una de las cartas más jugadas ahora mismo en el meta actual, gente una de las cartas más tochas de hecho la vais a ver muchísimo en competitivo y en la mayoría de las barajas de islas porque no solo es que tenga temible y sea un 7-5 sino que además cuando se juega que esto es lo verdaderamente importante asesinamos a los dos enemigos más débiles si ha muerto un aliado esta ronda aliados en las rondas vamos a perder siempre ya que es uno de los principios de la baraja así que muy tocha, gente el hecho de que llevemos solamente dos copias de rasa es para acelerar mucho la creación de la baraja pero se puede jugar de hecho es recomendable jugarlo con tres copias, ¿vale? así cambiaríamos un poco de potencia en el late sacrificando algo de potencia en el early mid ¿qué necesitamos farmear para tener esta baraja? pues si nos damos cuenta la verdad es que es muy sencillo de conseguir porque la mayoría de las cartas son baratas estas cinco primeras serían comunes luego tenemos el ise que hemos dicho que podemos funcionar perfectamente con dos copias por lo tanto tampoco necesitaríamos comprar un campeón de inicio para jugarla tendremos vestigios que también es común más común, más común, ¿vale? y todas las cartas serían comunes salvo los oradores del alba que es épica aquí sí que tendríamos que invertir un comodín de épicas o bien si estamos leveando en la región de demacia que nos haya salido alguna y lo mismo ocurre con rasa, ¿vale? que también es épica y tendríamos que invertir comodines en estas épicas o si estamos leveando en la región de islas es probable que nos haya salido ya alguna copia por lo demás tendríamos que gastar también comodines en espalda con espalda, ¿vale? que es una rara pero simplemente necesitaríamos meter dos copias por lo que va a ser bastante sencillo vale, ¿funciona actualmente esta baraja a día de hoy en clasificatorias? por supuesto que sí, gente ya he dicho que tiene un porcentaje de victorias bastante elevado y con lo que se está jugando a día de hoy que son barajas bastante fáciles de leer o bien muchísimo maseo de unidades con bonificaciones o bien barajas de control por lo tanto encaja bastante bien en el meta actual y da muy buen desempeño invirtiendo muy poco en ella pero ¿cuál es la mayor ventaja? que después podemos hacer transición a endeble y reactivo, ¿vale? que sería una baraja si bien la anterior no la podíamos meter como un tier 1 o un tier 2 porque no es una baraja que vaya a dominar a la larga en el juego sino que funciona muy bien en estos momentos, ¿vale? en esta primera semana, segunda semana esta baraja de endeble en cuanto se empiecen a ver mazos completos sí que va a funcionar muy bien ¿por qué no se está viendo todavía esta baraja? porque al contrario de la otra sí que llevamos bastantes copias de campeones, ¿vale? llevaríamos 3 Hecarin y llevaríamos 3 Lucian pero al estar jugando con la baraja que he mostrado antes si estamos leveando región de Magria o región de Islas nos vamos a ahorrar bastante farmeo y vamos a poder montar esta baraja a buen ritmo ¿estaríamos hablando de una baraja top 3 del meta actual? probablemente, sí gente estaríamos hablando de una baraja top 1 pues incluso es posible no voy a pasar a analizar la baraja en profundidad, ¿vale? pero digamos a grandes rasgos que sería la misma mecánica que la baraja de Lise cambiando arañas por unidades de endeble y el principio básico del mazo es que mientras ya de por sí Islas se beneficia de ir perdiendo unidades vamos a potenciar muchísimo las cartas de Demacia de esta baraja tanto por ejemplo Lucian que se beneficia cuando ve morir a aliados como la Redentora que también tiene sinergia cuando perdemos unidades como el Spell con Memoración que llevamos 3 copias de todas formas os dejaré en la descripción del vídeo y en un comentario los códigos de dichas barajas para que aunque todavía no tengáis todas las cartas sí que las podéis importar, ¿vale? y tenerlas directamente en vuestro juego para que tengáis presente, ¿vale? qué cartas os faltan y necesitáis todavía farmear así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad lo agradezco un montonazo no me canso de repetirlo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra cualquier duda que os haya podido quedar de este vídeo o cualquier otra cosa como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos que estoy todas las tardes noches en Twitch yugo con 3y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós